Que no nos amenacen, que no nos compren con tinacos que ya están dando, que no nos amenacen con diciendo que la maestra si llega va a quitar el apoyo que se está dando, no le va a quitar nada, al contrario, lo va a fortalecer y lo va a incrementar. Y por eso yo les pido, hagamos esa lección de dignidad en nuestra gran oportunidad. Efectivamente esa es la boleta, y yo nada más hago una reflexión. Si seguimos a esa opción, es corrupción. Esta opción, corrupción. Esta opción, más corrupción, indudablemente a superrecontrar corrupción. La opción que tenemos ahorita para cambiar nuestro Estado de México y ser y gobernar por una de nosotros, está aquí. Vota por el Partido Verde, por el Partido de Trabajo y por Morena este 4 de junio. Porque podemos darles una lección de dignidad que no van a olvidar. Y eso depende de ti. Muchísimas gracias a todos.